Mujeres que trajeron hoy sus ojos verdes. Buenas noches me hablas de tu piel y abrazándome hasta la madrugada, un adiós, un te quiero y un porqué y nada. Te recuerdo y te pierdo en un papel, cuando apenas comienza la mañana, cuando pude quererte aquella vez y nada. Ojos verdes cuando tiempo te mire, ojos verdes del color de la mañana, ojos verdes no sé si te olvidaré. Y nada. Cuando el tiempo nos pierda entre su andar, y el silencio me robe tus palabras, No tendremos estrellas que contar, y nada. Ojos verdes cuando tiempo te mire, ojos verdes del color de la mañana, ojos verdes. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Aplausos.